... Los independentistas siguen desafiando al Estado de Derecho. La Junta Electoral Central le dio 48 horas al gobierno de Quim Torra para que retirase todos los lazos amarillos y las banderas esteladas de los edificios oficiales de la Generalitat de Cataluña. Esta tarde se han cumplido esas 48 horas y Quim Torra no ha retirado absolutamente nada. ¿Qué es lo que va a pasar a partir de ahora? Bueno, pues ayer el ministro de Exteriores, Josep Borrell, decía que no hay problema, que el gobierno tiene medios a su alcance para imponer esa medida. Pero de momento lo único que sabemos es que Quim Torra y los suyos podrían ser multados con una multa de entre 500 y 5.000 euros. La verdad, no parece demasiado grave para el desafío que están llevando a cabo. ¿Puestos a hablar de otros desafíos? Bueno, todos los implicados en el intento de golpe de Estado en Cataluña están presentando ya sus candidaturas para ser candidatos en las próximas elecciones. Como saben, el fugado Puigdemont quiere ser cabeza de lista de Junts per Cataluña para el Parlamento Europeo, considerando que cuando sea eurodiputado podrá tener inmunidad absoluta para pasearse por España. Oriol Junqueras también se va a presentar a las elecciones. Todos los que están sentados en el banquillo, al parecer también. ¿Realmente un Estado de Derecho puede soportar una situación como esta? Hablaremos de ello esta noche y hablaremos de encuestas. ¿Saben que siempre decimos que nunca hemos conocido a nadie a quien haya entrevistado en las famosas encuestas del CIS? Bueno, pues hoy hemos conocido a una persona a la que sí, la han entrevistado en el CIS y ha dado su opinión. Fíjense, sí, sí, y es verdad, está esta noche con nosotros. Se lo vamos a presentar para que nos diga en qué consisten esas famosas encuestas. Ah, y un asunto más. Esto que tenemos aquí es el manifiesto que han firmado el PP, Ciudadanos y Vox para defender el archivo de Salamanca. Ya saben ustedes, ese archivo histórico que sufrió el expolio por parte de la Generalitat de Cataluña de más de 400.000 documentos. Bien, estos tres partidos han decidido apoyar a la Asociación en Defensa del Archivo de Salamanca y el presidente de esta asociación, Policarpo Sánchez, nos acompaña esta noche. Ante él, nosotros, desde aquí, desde Los Intocables, firmaremos también nuestra adhesión a este manifiesto. Son los asuntos que abordamos esta noche en Distrito Televisión, así que bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches, pueden ustedes sintonizar Distrito Televisión a través de las frecuencias 45 y 57 de la TDT de Madrid o si lo prefieren, vernos desde cualquier lugar del mundo a través de Internet. Cuentan para ello con dos diferentes direcciones, tv.eldistrito.es o eldistritotv.es. Como saben, nos pueden encontrar en YouTube, en el Distrito TV, en la misma dirección, en Facebook y también en Twitter, en arrobalosintocables.tv. Y si quieren, nos pueden enviar sus opiniones a través de mensajes de WhatsApp en el 669-7286-73. Y antes de entrar en materia, si me permiten, querría hacerles una pregunta. ¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Tienen problemas financieros? En Anticipos Alcalá tenemos la solución a sus problemas. Con más de un millón de microcréditos concedidos, hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En Anticipos Alcalá resolvemos sus preocupaciones de liquidez. Llame ya al teléfono gratuito 900-494-431 y consiga hasta un 50% de descuento en sus intereses. Sin esperas, sin papeleos y sin sorpresas. Llame ahora al 900-494-431 o entre en la página web www.prestamosalcalá.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Y ahora sí, para abordar los asuntos que hoy nos ocupan, en la mesa de los intocables nos acompaña Javier Galwe. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Sergio Bravezo, ¿cómo estás? Buenas noches. Un placer estar aquí nuevamente. Gracias. Borja Gutiérrez, ¿cómo estás? Buenas noches. Encantado de estar aquí. Buenas noches. Y Fran Simón, ¿qué tal? Muy buenas noches también. Muy buenas noches, Javier. Bueno, la verdad es que, como les decíamos en nuestra entradilla, tenemos que hablar de desafíos del independentismo al Estado de Derecho. Esta misma tarde, hace un rato, finalizaba el plazo de 48 horas que la Junta Electoral Central puso a Quim Torra para que procediese a la retirada de los lazos amarillos y las banderas esteladas de los edificios oficiales de la Generalitat de Cataluña. Y nadie ha retirado absolutamente nada. Se trata de este nuevo desafío de los dirigentes separatistas al Estado de Derecho. Ayer, el ministro de Exteriores, Josep Borrell, decía que si Torra no retiraba los lazos, el Estado tenía medios para hacerlo. Habrá que ver qué es lo que hace ahora el Gobierno. Lo que sí sabemos es que, con este desafío, los dirigentes separatistas se enfrentan a multas de entre 300 y 3.000 euros y, en todo caso, a la posibilidad de ser acusados de desobediencia. No parece demasiado grave cayendo la que está cayendo. Don Borja, ¿no le parece? Bueno, a mí lo que sí me parece grave no es únicamente circunscribirlo al periodo preelectoral, que es cierto, están esos lazos, pero, bueno, francamente, ojalá los líderes políticos en Cataluña, aquellos que tienen un espectro constitucionalista y que defienden la unidad de España, hubieran defendido todos, con la misma efervescencia, vamos a decirlo así, la retirada, no solamente de los lazos amarillos de las balconadas públicas, de las balconadas de las administraciones públicas, y privadas también, ¿por qué no?, sino también de las esteladas. Con esto llevamos, con este seinete y con esta representación, llevamos unos cuantos meses y nadie ha dicho nada hasta ahora, en el periodo preelectoral. A mí me parece una barbaridad que sigan colgados de los balcones los símbolos del golpismo, los símbolos de la desunión de España, de precisamente el golpe de Estado contra la unidad de nuestra patria, y por eso yo defiendo francamente, creo de manera, y yo creo que todos los españoles lo haremos, la postura de que si la Junta Electoral no hace en caso a la Junta Electoral, se vaya directamente a la Fiscalía para que actúe de oficio contra estos sinvergüenzas políticos, lo voy a decir así, yo no sé a nivel personal, pero a nivel político sí lo son, porque no cumplen las normas y las reglas de juego de todo el mundo. En cualquier caso, independientemente del proceso y del momento electoral en el que nos estamos moviendo, creo que la retirada de estos símbolos que reflejan el golpismo y precisamente la desmembración de España era una inquietud que teníamos que haber perseguido todos los grupos políticos desde hace bastantes meses, porque yo estuve recientemente en Lérida y me parecía una vergüenza ver todos los edificios públicos adornados con el enlacito amarillo y algunos incluso con la estelada en sustitución de la bandera de España. Don Sergio Bavezo, ¿qué le parece? Pues que nuevamente los golpistas creen que las instituciones son suyas, por eso hacen lo que les da absolutamente la real gana. Quiero recordar que la Junta Electoral está formada por jueces, no estamos hablando de un grupo de amigos, no estamos hablando de algo fuera del sistema judicial, no, es un sistema judicial y por lo tanto lo que nos están diciendo es que las instituciones tienen que ser neutrales a la hora de exponer cualquier apoyo político y por lo tanto tienen que cumplir las instituciones lo que emana de una sentencia judicial y en el caso de que no lo cumplan, que eso es lo que parece que quiere que suceda, pues se tiene que ir a la ejecución de esa sentencia, que también es el siguiente paso del mismo y tendrá que hacerse, le guste a los golpistas o no le gusten a los golpistas, las instituciones no son de los separatistas, las instituciones son de todos los ciudadanos y deben cumplir la norma. Galvez. Torra tiene que estar aterrado, o sea, yo es que lo veo, la multa entre 300 y 3.000 has dicho, madre mía con eso ese hombre, eso es lo que se gasta en papel higiénico en dos minutos ahí en la Generalitat, o sea que, vamos a ver, ellos se han burlado y han violado la Constitución, yo creo que la mitad del régimen o de las leyes que tenemos en España se la han saltado, les da igual la loreg, les da igual el constitucional y les da igual absolutamente todo, ellos solo aceptan las leyes si les favorecen, cuando les favorecen y si les da la gana, si no, no, y ya está, 3.000 euros es un chiste, es un chiste. ¿Qué es lo que sucede? Y yo creo que es lo más grave aquí, es que el señor Sánchez depende y posiblemente dependerá de ellos para ver si logra algo luego de las elecciones del 28. Entonces, que nosotros dependamos de Puigdemont y de Torra de aquí en adelante para todo lo que va a suceder en España es duro. Quiero recordar aquí, de verdad, a la gente que le va a votar al PSOE que nos está viendo, que votar a Sánchez es lo mismo que votar a Puigdemont, es votar a Torra, es votar a Rufián y es votar a todo ese, esa amalgama, ¿no?, de Bildu y de partidos, yo no voy a ponerle calificativo que cada quien le ponga el suyo, pero no es votar a Sánchez, porque Sánchez solo no va a poder, la única manera de que él vaya a gobernar es uniéndose a esa gente. Entonces, de verdad, cuando vean la cara de Sánchez, no es la cara de Sánchez, poner la cara de Puigdemont, que ese es el que le va a... Y por cierto, Puigdemont hoy en día, Sánchez está ahí por Puigdemont, Sánchez ha hecho muchas cosas por Puigdemont, ese es el real, de verdad, el verdadero presidente que hemos tenido todos estos meses, porque Sánchez ha querido y porque depende de él. O sea, yo de verdad estoy muy avergonzado por el presidente que tenemos, no puedo decirlo de otra manera, y lo que quiero decir es que vamos a ver si se atreve a imponer de alguna manera la ley allí, y retira los lazos que, por cierto, al día siguiente se los van a volver a poner. A ver qué hacen. Frank, ¿cómo lo ves? Bueno, pues esto básicamente es más de lo mismo un ataque al Estado de Derecho, donde ellos se ríen y se mofan del Estado de Derecho, donde no hay nadie que defienda al Estado, es decir, a todos, y nos proteja porque la multa puede ser ridícula, y como bien decíais, pues se van a reír. Ellos se han adueñado también, como decís, de los espacios públicos, y se creen que son suyos, y en definitiva lo único que saben es saltarse la ley, porque no la respetan y porque nadie les ha enseñado a que la respeten. Es que esto es importante. O sea, cuando tenemos a un niño que no te obedece, pues si no te obedece, al final te terminas castigando. Esta gente, como no es castigada, no sienten el miedo de saltarse la ley, pues les da lo mismo lo que hagan, 8 que 80 que les peguen multas que no. Entiendo que la Fiscalía puede entrar de oficio. Si no hacen caso una resolución judicial, entiendo que la Fiscalía entra de oficio. Veremos si entra o no entra. Yo dudo que entre, pero espero que de estas cosas... No hace falta, el Partido Popular va a denunciar a la Fiscalía. Eso iba a decir, eso iba a decir, Borja. Espero que de estas cosas ya hemos aprendido, y los partidos constitucionalistas, en este caso entiendo que PP, Vox y Ciudadanos, aunque no sean de manera conjunta y si sea de manera individual, que los denuncien, que lo denuncien ante Fiscalía, y que vaya por esta gente con todo el peso de la ley. Porque no, tienen vergüenza, y se ríen de todos nosotros, de todos. Y además, no solo es que se rían, que de esto decirlo aquí en una mesa, en un plato es fácil. La gente que está viviendo allí, que lo está sufriendo, y que se les ha anulado, porque lo que hay en Cataluña es, como bien decís, es la anulación del 50% de la población, tienen derecho a ser defendidos por el Estado español, que es su Estado. Y eso brilla por su ausencia en Cataluña. Espero que en breve los partidos políticos se pongan las pilas, denuncien, como bien decía Borja, que lo va a hacer el PP, de lo cual me alegro muchísimo, y caiga todo el peso de la ley sobre esta gentuza. Sí, de hecho, nosotros en Ciudadanos instamos sobre la Junta Electoral, este tema, porque realmente es preocupante. Pero dicho eso, sobre pagar la multa, y ya está, para la gente, para los golpistas en este caso, pues creo que depende de cómo se haga, y cómo sea la sentencia judicial, pues yo creo que la gente de Torra se puede meter en un problema bastante fuerte, porque estaríamos hablando de malversación, es decir, continuar con un acto que está penado, que está setenciado, que está fijado por un tribunal, que no puede ser hecho, no lo pueden hacer, pero siguen pagando, ¿con qué? Con dinero público. ¿Pero tú crees que les da igual? ¿Le puede haber hecho un golpe de Estado? ¿Más malversación? No, no, no. Y de otros incumplimientos. Pues vamos que ver, vamos que ver. Eso para ellos es pecata minuta. Bueno, ya, pero la malversación ya estamos hablando, no solamente de cuantos más días pasen, se va acumulando el dinero, y quiero recordar, me ha encendido la luz Javier, cuando ha hablado sobre Pedro Sánchez y la unión con el señor Torra y Puigdemont, quiero recordar también que Carmena se hizo fotos con Puigdemont en Cibeles, abriéndole la puerta de Cibeles y diciéndole que allí tenía un sitio para hablar, un megáfono para toda Europa. Pero bueno, el auténtico desafío de los independentistas catalanes contra el Estado de Derecho es el que están planificando todos los imputados en el intento de golpe de Estado. Es igual que estén procesados en el juicio o fugados de la justicia. Presentarse a las elecciones, ya sean generales, municipales o europeas. Carac Pujamón, por ejemplo, evadido de la justicia, está convencido de que puede salir elegido como eurodiputado si se presenta como número uno de la candidatura de Junts para Cataluña y que eso le supondría inmunidad para poder pisar territorio español sin ser detenido. Eso, hombre, es bastante dudoso porque seguramente estará obligado a pisar territorio español para tomar posesión de su acta de eurodiputado o para jurar o prometer la Constitución antes de convertirse en parlamentario de pleno derecho, por lo que sería detenido antes de serlo. Y aunque lograse esa condición, una cosa es la inmunidad parlamentaria y otra la impunidad, por lo que no podría venir a España donde sería inmediatamente detenido. Pero no será Pujamón el único candidato. Seis de los nueve presos que están siendo actualmente juzgados por el Tribunal Supremo, Oriol Junqueras, Joaquín Forn, Raúl Romeva, Jordi Sánchez, Jordi Turull y Josep Rull, otro prófugo de la justicia, Lluís Puig, el abogado de Pujamón, Jaume Alonso Cuevillas y varios familiares, como Diana Riva, que es la pareja de Raúl Romeva, o Dulos Bassa, que es la hermana de Montse Bassa, coparán los primeros puestos de las listas de Esquerra Republicana y del PDCAT para las próximas elecciones generales y europeas. ¿De verdad nos podemos enfrentar a una situación, una democracia, un Estado de Derecho en la que un montón de prófugos y imputados y fugados inunden las listas electorales? Javier, es lo que tenemos gracias a que los partidos políticos en este país han consentido que tengamos esto y yo sé que vosotros os lo vais a tomar a mal, pero es culpa del Partido Popular, de Ciudadanos y en teoría del PSOE, los tres partidos constitucionalistas. Si cuando el Partido Popular tenía mayoría y cuando se hizo el 155 y cuando todas las oportunidades que han tenido esto hubieran cambiado la ley, que podían haberlo hecho, hubieran dicho vamos a trabajar sobre una reforma de la Constitución, no queremos, vamos a trabajar pero una reforma importante, cuando digo importante es ¿podemos admitir que alguien que ataca al Estado se presente a las instituciones para seguir atacando? Vamos a reformar la Constitución si no podemos hacer ni el Gobierno. Pero vamos a ver, si se ha cambiado la Constitución antes de ayer porque el Príncipe... Antes de ayer no. Sí, porque el Rey... Bueno, en el 2011 había mayoría entre el PP y el PSOE. Ah, claro, en el 2011. Había mayoría para lo que queremos. Claro, hay mayoría para lo que queremos. Pero está en la legislatura pasada. ¿Para qué metes a Ciudadanos? No, no, yo meto a Ciudadanos en que no es que vamos a luchar... Sergio, déjame que termine. Pero bueno, es que no tiene sentido. Sí, meto a Ciudadanos en cuanto empezáis a decir que si el 155 hay que ponerle ciertas condiciones como pasó en su momento o no es verdad, pasó. No, hombre, no vamos a intervenir en la televisión. No, hombre, no vamos a hacer esto. Fue el Partido Socialista. Claro, el Partido Socialista. Todo es el Partido Socialista. No, cada uno que asuma sus responsabilidades. Bueno, mucho es el Partido Socialista. Sergio, el 155 que se ha aplicado en este país con la ayuda de Ciudadanos y con el apoyo de Ciudadanos y corrígeme si me equivoco a lo mejor Ciudadanos estaba en la luna de Valencia en lugar de estar a lo que tenía que estar fue un 155 que da pena y de esos barros estos lodos, ¿no? Que se dice así. Pues eso. Entonces, si a esa gentuza se le hubiera aplicado el 155 y siguiera en vigor ahora podríamos echar la culpa a quien quisieras, al PSOE. Pero mano dura contra esa gente porque usan el Estado de Derecho y las instituciones para atacarnos a todos. Al propio Estado de Derecho. Y no veo que ningún partido haya hecho nada. Así de fácil. Sí, pero lo peor es que estén fugados, presos, acusados y todo en el gobierno con Sánchez. Dependiendo de ellos. Quiero decir, si llegas a ganar por mala suerte o porque no aprendemos Sánchez es que los vamos a tener por lo menos cuatro años gobernando en coalición o como lo queramos llamar con prófugos. Bueno, ya no estarán prófugos. Ya estarán amnistiados, estarán... Harán una amnistía o alguna cosa. Porque es una mejor amnistía que indulto. Porque indulto hay un culpable. La amnistía ahí queda como... La amnistía... Probablemente lo amnistiemos a todos y seamos todos hermanos y tal. Eso seguro. Ya, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Y dónde está España? ¿Y dónde estamos nosotros? O sea, yo sencillamente el hecho de que ya no se quiten los lazos esto no puede quedar así. Hay que hacer algo. No puede ser que... Eso totalmente. Bueno, es que para... Como siempre dicen, el diálogo. Hay que dialogar. No, es que no se puede. Hay que dialogar cuando les va bien a ellos, cuando nos ven. Porque nunca nos ha ido bien a nosotros. Entonces, claro, yo dialogo si le va bien, pero dialogar es ceder. ¿En qué han cedido los independientes? Pero Javier, es que no se puede dialogar con un niño de dos años porque además no tienes por qué dialogar con un niño de dos años ni con una pared. Es que no hay que dialogar. Lo que hay que hacer es aplicar mano dura porque no queda otra. El Charta dice... Perdón, ahora mismo termino, Jorge Borja. Entonces, si como bien has dicho, va a denunciar el Partido Popular, ¿por qué no hace los mismos ciudadanos? Esto es fácil. Aunque haya una denuncia es suficiente para que la fiscalía actúe. Sí, sí, pero yo... Tampoco hay que pedir a todos. Pero yo quiero ver suficientes como para que quede demostrado que cada uno está donde tiene que ser. Pues si lo hemos denunciado nosotros en la Junta Electoral, hombre. Sí, bueno, los viernes sociales. ¿Ahora te parece mal? No, no me parece mal, me parece una chorrada. Me parece una chorrada. Pues entonces no tendrías esta sentencia. Pero entonces no tendrías esta sentencia. claro. Hay algo, Frank, que no puede ser. O sea, no te puede parecer bien y mal a la vez. O sea, no puedes decir... No, eso es un político a mí, no. Los políticos parecen la chorrada. Porque has dicho que te parece mal que lo denunciemos delante de la Junta Electoral y a la vez no he dicho eso. Estamos en este momento gracias a que lo hemos llevado. Si no lo lleváramos no podríamos hacerlo. como mínimo celebrarlo. lo que te digo es que para mí que para algo que está bien que para mí que denunciéis los viernes sociales estos que les llaman y en las juntas y tal para que no hagan propaganda me parece muy bien que sí pero lo importante eso es el ruido político. ¿Me dejas? Eso es el ruido político. Lo importante es que los llevemos a un tribunal delante de un tribunal porque es ahí donde van a acabar en la cárcel. Frank, él Sartadi decía que no entendía por qué se recurría a la Junta Electoral el hecho de que hubiera un lazo amarillo porque era un trozo de papel de tela con color básicamente decía y que esto se llama libertad. No, a ver la señora Sartadi confunde la libertad con la ley es decir el lazo amarillo está incumpliendo la ley representa el golpe de Estado el golpe de Estado es ilegal. Bien es verdad que hay una teoría que es lapidaria por sí sola Esquerra Republicana ahora el PDCAT van a llevar en sus filas a golpistas un partido que lleva en sus filas a golpistas quiere decir que está incumpliendo la ley de partidos y la democracia española y por tanto debe ser impuesto sobre la mesa su ilegalización eso es indiscutible antes no era así los partidos generaron después el golpe de Estado y ese debate se abriría en cualquier caso después ahora ya hay razones más que suficientes para abrir el debate de la ilegalización de los partidos que incumplen la ley de partidos y que van contra la democracia española y en cualquier caso van contra España bien tenemos la oportunidad el día 28 de abril es que quedan dos telediarios y un partido de fútbol hay unas elecciones generales si en esas elecciones generales los españoles y así espero voten con conocimiento es decir conociendo absolutamente todos los detalles que se están o que están sucediendo en España y digo y avalo y apelo porque no vean solamente un telediario digo el de televisión española porque se está absolutamente manipulado por el PSOE digo que vean el panorama televisivo o escuchen la radio porque de esa manera podrán tener una opinión más que fehaciente de lo que está ocurriendo si eso se produce evidentemente el PSOE no podrá gobernar y si no puede gobernar con los golpistas gobernarán los partidos que realmente creen en España y es entonces cuando el discurso real de la ilegalización de estos partidos que llevan en sus filas a golpistas hay que ponerse debe ponerse sobre la mesa y actuar y entonces si hay inacciones cuando podremos realmente reprochar a los partidos esa inacción pues yo lo único que digo es que esto se podía haber hecho justamente después de aplicar el 155 que ya sabíamos todos de lo que iba la cosa y ahí estaba en un mismo bloque en ese momento en ese momento temporal estaba en un mismo bloque el partido popular espera perdón el partido popular Ciudadanos y el PSOE que no había pruebas irrefutables no vamos ya que tú digas que no había pruebas irrefutables digo para poder para poder ilegalizar un partido lo que está diciendo Borja es una diferencia muy importante claro es que lo que no puedes hacer es ilegalizar previamente a que se haya cometido el golpe tienes que hacerlo luego exacto cuando luego no claro pero de verdad cuando se aplica el 155 en España que tienes un fugado porque tienes porque tienes un fugado de la justicia o sea me están diciendo que se aplica el 155 porque hay un fugado de la justicia venga por favor pero Fran la diferencia se aplica el 155 Fran la diferencia creo que hay un poco de incongruencia no hay nada la diferencia es que ahora mismo tanto Esquerra Republicana como el PDCAT sabiendo que sus líderes políticos están juzgados por golpistas uno en la cárcel el otro fugado decide que lideren sus proyectos políticos eso es ahora mismo es un panorama completamente distinto ese partido ya avala el golpe perdonadme por favor porque no tenéis razón lo siento cuando se hicieron las elecciones las elecciones en Cataluña había presos en las cárceles y había un fugado y se presentaron las listas las listas electorales para el gobierno catalán como las elecciones de Cataluña sí en las elecciones de Cataluña después del 155 y aquí nadie hizo nada y todos se callaron sí y había un fugado y había gente en prisión y se les iba a juzgar es verdad estábamos en el mismo momento casi que estamos ahora procesalmente no porque ya ahora se está realizando el juicio pero en el mismo momento que estaba yo de verdad en Cataluña creo que todavía no conocéis a los independentistas me sorprende de vosotros vamos a ver y legalicemos los partidos independentistas bueno mañana hacemos el PDCUT y ya está ellos siempre le van a dar la vuelta porque les da igual la ley les da igual es que les da igual absolutamente todo y va a cambiado unas cuantas veces de nombre y si meten algunos en la cárcel los pondrán como como mártires si no son amnistiados por el partido socialista mejor dicho por Sánchez entonces pues registrarán otro partido y se cuidarán muy mucho de no poner la palabrita independencia o sencillamente dirán partido tal y cuando ganen pues van a aplicarnos la nuestra y como siempre tragaremos otra vez arena y no deja diálogo diálogo y diálogo diálogo dentro de nada tenemos un muro ahí cerquita de Zaragoza dentro de nada dentro de nada entonces yo creo que las medidas tienen que ser bastante más contundentes más contundentes no puedes jugar fútbol con alguien que te mete patadas todo el tiempo que te mete el dedo en el ojo y no, no, no yo no puedo hacer nada yo tengo que jugar no, no, no o le das o le das pues eso es a lo que me refiero es que esto ya lo hemos vivido es que ha habido unas elecciones a un parlamento en España con esta misma situación y no se ha aprendido y no se hizo nada en esa situación y ahí es lo que había que hacer pero Fran no estás de acuerdo con que hagamos esto después de las elecciones del 28 si realmente gana el bloque que cree la unidad de España se ejecute de inmediato porque ya hay razones más que suficientes y si no pues si no España tiene un problema pero eso ya pero a ver pero eso a ver España tiene un problema pero primero habrá que respetar el voto de los ciudadanos que habrán elegido otro panorama político entonces España tendrá un problema el primero de unidad es decir que lo que era España ya va a dejar de ser España va a ser otra cosa pero ese partido hay que jugarlo en igualdad de condiciones y no lo estamos jugando con igualdad de condiciones están los lazos está la TV3 está Radio Televisión Española que ya más o menos va a lo mismo quiero decir uno para un lado y otro para el PSOE no estamos jugando en las mismas condiciones ellos están jugando nosotros con las manos atadas somos 10 ellos son 20 jugadores y meten patadas y meten los dedos en el ojo y así así todo tenemos que ganar el partido 5 a 1 lo que pasa que lo que no se puede decir es que la culpa es de los partidos constitucionalistas es que eso es lo que estábamos diciendo hasta ahora mismo de la inacción pero a ver que tuvieron con la aplicación del 155 en su momento Frank que no tenemos ni suficiente fuerza hoy en el parlamento para formar un gobierno a ver si estamos a ver si estamos en condiciones de entender por qué nos hemos ido a unas elecciones que es que el gobierno que apoyábamos del Partido Popular le falló aquel que decían que era más bien aliado que Ciudadanos que era el PNV recuerdo a Rajoy diciéndolo eso benditas palabras que dijo Rajoy en ese momento y que luego todos nos las tuvimos que tragar pero bueno eso se ha rinado a otro costal ¿qué hizo Ciudadanos en ese momento? pues mira apoyó no llevar otra vez a Sánchez que eso es una de las cosas a diferencia por ejemplo del PNV por ejemplo del PNV que vuelvo a recordar y me parece importante que se dijo en ese momento que el PNV era el aliado y que Ciudadanos tenía que semejarse al PNV y cómo salió el PNV y con quién salió luego el PNV y a quién hizo presidente el PNV a Pedro Sánchez y estamos en esta situación no nos equivoquemos por Pedro Sánchez que se alía con golpistas que se alía con Bildu que se alía con toda esta gente que nos ha llevado al precipicio y esa es la única realidad y decir la única la única la única hay otras el problema que tienen los políticos es que os creéis que no tienen nada y no reconocéis el error para haberlo solucionado solucionado en un futuro decir que la situación actual decir que la situación actual es culpa de los partidos constitucionalistas pues no entienden qué está sucediendo yo estoy de acuerdo insisto no traje y verse mis palabras es lo único que te pido o sea escucha interiorizadas pero no las trajes yo estoy de acuerdo es que es lo único que te pido y ahora te lo vuelvo a explicar estoy de acuerdo con Sergio que el problema actual es Pedro Sánchez pero bueno tampoco podemos olvidar cosas y además es que no debemos entrar en confrontación entre los partidos en estos momentos que queremos la unidad de España porque mal nos iría si entramos en confrontación pero pero yo es una cosa que recuerdo muchas veces es cierto que Rajoy dijo lo del PNV pero lo dijo para el apoyo de los presupuestos no lo dijo por la unidad de España pero aquí hay una cosa clara y es que Ciudadanos Ciudadanos ha sido el único partido hasta la fecha exceptuando a los golpistas que dio su aval a Pedro Sánchez en el año 2016 para que fuera presidente del gobierno que le dio su aval que luego le ha salido rana al niño pero bueno que le dio su aval en el 2000 sería en el 2015 antes de que no se diera bueno 2015 a 2016 no el 2015 no el 2015 no era todavía sí sí le dio su aval y de hecho forzó a Podemos para que le diera su aval a Pedro Sánchez cuando Rajoy dijo que no se presentaba y Podemos dijo y Podemos dijo que no gracias oye fíjate lo que voy a decir que Podemos dijo que no y gracias a Podemos Sánchez no gobernó en aquel momento bendito sea Dios ya ha gobernado luego yo hubiera preferido yo hubiera preferido tres años de Sánchez hubieran sido mucho más duros Sergio me recuerda me recuerda una de las cosas mira me recuerda una de las cosas que creo que no estarás en contra de lo que ofreció Esperanza Aguirre a Antonio Miguel Carmona ¿le recuerda? yo todo lo que diga Esperanza Aguirre por per se me gusta pues normalmente pues si te gusta te gustará lo que hizo entonces que fue parar hacer todo lo necesario para parar a Manuela Carrera le ofreció a Antonio Miguel Carmona Partido Socialista pero Carmona no es Sánchez la alcaldía al Partido Socialista ojo eso está bien porque lo hace el Partido Popular ahora cuando lo hace Ciudadanos poner y frenar y frenar a Podemos entonces eso está mal pero Sergio la doble vara de ir no me sirve pero Carmona ojo y los dos fracasaron tanto Esperanza Aguirre como en este caso Ciudadanos a la hora de perderlo y creo que hubiera sido un éxito que hubiéramos frenado a los populismos pero Esperanza Aguirre fracasó con ese pacto por culpa de Pedro Sánchez que fue el que impidió a Carmona liderar el proyecto de alcaldía del Ayuntamiento de Madrid tú sabes que si Carmona quiere bueno pero Pedro Sánchez era el secretario general bueno yo las estructuras de partido yo no sé hasta qué punto tú puedes ir en contra de tu presidente o yo de mi presidente a nivel estructural yo voy a hacer la reflexión a ver tienes más razón que un santo al final fíjate lo que hacen los partidos políticos se pegan entre cosas pero al final la historia es que ganan ellos que ganan ellos porque esto es que ganan ellos Fran no 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 además no es una buena imagen que lancemos eso de los partidos hay una cosa básica independientemente de que podamos tener nuestras diferencias políticas en cuanto a formación de gobierno y demás hay una cosa que nos estamos jugando ahora que es bastante dura y complicada y además no se puede jugar con eso que es la unidad de España y yo creo que en estos momentos a partir del 28 de abril es cuando precisamente tanto Ciudadanos como Vox como el Partido Popular que creemos en la unidad de España es cuando tenemos que ir unidos para luchar contra este frente que se ha conformado no lo voy a denominar frente populista o frente popular pero sí que es cierto que es un frente muy complicado en el que su único objetivo es destruir España ese per se y luego ya el único problema eso es claro pero hay unas esquinas ahí bueno esquinas siempre hay lo que pasa es que si lo hacemos a partir del 28 ya es tarde porque lamentablemente bueno es cuando tendremos oportunidad es que yo creo que hay que hacerlo antes porque después del 28 pero ahora no tenemos oportunidad en el Congreso no tenemos mayorías no 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 pero a ver pensando en las elecciones hay 21 creo provincias donde el voto sin tener mayoría el partido socialista puede sacar ellos el escaño por el sistema DON que lamentablemente la ley electoral que nunca cambió ni el PSOE ni el PP ahora perjudica a España no solo perjudica a los partidos perjudica a España entonces en esas 20-21 provincias yo creo que tendrían que aceptarse estos tres partidos o dos y decir oye vamos a confiar en las matemáticas porque si no aquí lamentablemente vamos a tener mayoría pero vamos a ver como le pasó a Inés Arrimadas en Cataluña con mayoría lamentablemente no pudo gobernar eso lamentablemente nos puede pasar pero en toda España entonces por favor yo creo por cierto que el Partido Popular no sé si tengo tiempo dos minutos por supuesto en los tres partidos que hay en el centro derecha y derecha más derecha el único partido que no trae votos del otro bloque es el Partido Popular porque está en el centro los votos los trae Ciudadanos o los trae Vox desde la abstención y otros sitios entonces cada vez que el Partido Popular le mete cera a Ciudadanos le está quitando posibilidades a ese bloque de sumar más gente de fuera del bloque sino lo que es una transferencia interna que no beneficia en absolutamente nada nada al resultado de las elecciones entonces Ciudadanos es el único partido que puede traer votos desde el centro izquierda para sumar a ese bloque que todavía o que por lo menos parece no va a sumar lo suficiente entonces en vez de darle cera a Ciudadanos saltar un poquito más allí y darle cera a Sánchez que es el único que puede realmente destruir todo lo que hemos logrado hasta ahora es mi humilde opinión bueno apasionante el debate que tenemos acerca del papel de los partidos políticos que por cierto no lo hacen todo mal en ocasiones hacen cosas buenas como por ejemplo este manifiesto PP, Ciudadanos y Vox han decidido firmar un manifiesto suscribiendo su apoyo al archivo de Salamanca el famoso archivo histórico de la guerra civil nosotros aquí en los intocables de Distrito Televisión esta misma noche pretendemos suscribir este mismo acuerdo pequeña pausa y les mostramos y les mostramos ÁS PORQUE DIFICIENT A 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 Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz